El tema de apertura de negocios, es lo que estamos buscando es cambiar la causalidad de cómo ha funcionado el tema de la apertura de negocios. ¿Cuál es el gran problema? Normalmente, un ciudadano tiene que hacer todos los trámites y hasta que terminas con todos los trámites, el municipio tradicionalmente te permitía abrir la cortina. Aquí van a hacer las cosas al revés. Te registras en la página que dijo al alcalde, ponen los datos, eso te va a devolver como justo de recibo un código QR y con ese código QR tú puedes abrir tu negocio de manera inmediata y además te ampara para que tengas 90 días, hasta 90 días para realizar todos tus trámites. A la economía de México, a la economía de Puebla, lo que le urgen son empresas. Y el municipio, con Eduardo Rivera, no va a ser un obstáculo para los emprendedores poblanos. Gracias por ver el video.